Música Estuvimos en todo momento en el primer día como presentador de Ítalo Marenco en combate Más que nervios, ansiedad Ítalo, pues bueno, el primer día ya aquí en maquillaje, minutos antes de entrar al programa Y cuéntame, ¿cuál es la sensación que tiene en esos momentos? Es súper bonita, la verdad, entrar a cosas nuevas, a nuevos vetos, es lindísimo y aquí ando mi arma secreta Mi arma secreta, ¿y cuál es? Mi medallita de la Virgencita de Los Ángeles, siempre me acompaña, me acompañaba en los partidos antes, en Zapriza y en otras cosas En exámenes de la U y ahora, primer capítulo de combate Dime que le dijo a sus papás, bueno, hoy en esta nueva etapa en su vida, me imagino que contentos y esperando que sean las 7 para ver hoy en televisión Y en esta nueva etapa de su vida Claro, claro, muy orgullosos Que lo disfrutara, lo disfrutara mucho La verdad es que estas oportunidades son muy lindas Y vamos con todo, de una vez Ansias, nervios, ¿qué sensación tiene ahorita? No, 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 el fin de semana será como que ya, que arranque ya, es como eso que ya, que ya uno quiere como ya enfrentarse al toro Y de una vez, meter las tocadas Entonces, nada, ahorita esperando a 50 minutos ya, ya casi Y feliz, feliz, vámonos Tenemos que darle la bienvenida oficial a combate a nuestro nuevo presentador, Ítalo Marenco Muchísimas, muchísimas gracias, Nati Y la verdad... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad, me siento como en familia No puedo empezar este programa sin primero darle gracias a Dios por estar aquí y ahí, al frente de sus pantallas Carismático, con buena vibra y con todas las ganas de disfrutar Ítalo Marenco, el nuevo presentador de combate Fabricio Solís, Intruso